Buenos días, te saludo con gusto comentarte que la mañana de este viernes se registró un ataque armado en contra del exdiputado y empresario morelense Javier Estrada González. Los hechos se registraron en la avenida Paseo del Conquistador, en la colonia Maravillas, en las inmediaciones de la delegación del SAT al norte de Cuernavaca. Jaime, en los primeros reportes indicaron que sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra del exlegislador y líder del Partido Verde en la entidad. Al sitio llegaron paramédicos, quienes trasladaron al empresario al Hospital General de Cuernavaca para su atención médica. Por su parte, el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, señaló que este atentado en contra del líder del Partido Verde en la entidad fue directo y se utilizó un arma a calibre 9 milímetros. Puntualizó que el pronóstico es reservado y en este momento se mantienen las investigaciones para saber si el arma de fuego que se utilizó en este ataque ha sido utilizada en otros hechos violentos. Carmona Gándara dijo que ya tienen en su poder los videos de las cámaras de videovigilancia de la zona para conocer la media afiliación de los agresores. La información, Jaime. Gracias, Zona Tiu.